Música Padre Héctor, 50 años de vida sacerdotal, se dicen fácil, no? Bueno, primero la felicitación del Arquidiócesis de Cali, del clero, de sus hermanos sacerdotes, de parte de los obispos, ese abrazo sacerdotal en estos 50 años. Háblenos un poquito usted de su historia, Padre, donde nació, donde se ordenó, quien lo ordenó. Muy bien, Padre José Ober, muy amable, gracias por esta invitación aquí a este espacio de vida nueva que empezamos ahí con Paranoa hace ya más por lo menos 20, 30 años, entonces ahí estamos siempre en vida nueva. Entonces, muchas gracias, yo nací en Solzón, Antioquia, entonces ahí hice mis primeros años de estudio, luego ya pasé al Divino Salvador con los salvatorianos en las tres, ya estuve en tiempo, pasé al Colegio Calasán donde terminé mi bachillerato, en el de Medellín, y luego empecé en el Seminario de Cristo Sacerdote de la Ceja, mi preparación sacerdotal, como Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, rector del seminario en ese entonces, y también obispo de Solzón Río Negro. Gran fundador, ¿no? Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, contarle a los oyentes, es el fundador de un resto de comunidades misioneras, ¿no? También, sí, religiosas, las mismas siervas de Cristo Sacerdote que sirven en el seminario, que sirven en muchas casas episcopales, son obra y fundación de él. También hubo el equipo sacerdotal, Regina Apostolón, que sirvió en varias parroquias. Bueno, hace ya entonces sus años, 50 años, y se ordenó aquí en la ciudad de Cali. Aquí en Cali, sí, yo en un principio tuve que venirme a trabajar aquí a la Arquidiocese de Cali, y empecé en Jamundí, porque mi mamá se enfermó aquí en Cali, entonces me dio la autorización del asobispo de Medellín para venir aquí a Cali, y empecé a trabajar en Jamundí, luego estuve en ocho parroquias de aquí a la Arquidiocese de Cali, y entonces ya me recibieron en la Arquidiocese Monseñor Alberto Uribe Udaneta, con la autorización que dio Monseñor Tulio Botero Salazar, entonces ya a partir de 1981 pertenezco a la Arquidiocese de Cali, donde he trabajado con mucho gusto en varios frentes, las parroquias, el Seguro Social con los enfermos, y en los medios de comunicación social, donde me he desempeñado tanto en prensa, radio y en televisión, y ahora tengo una emisora virtual también, Vida Nueva, así como se llama este espacio. Se ordenó en Cali, se enamoró de Cali, se quedó en Cali, y toda su obra, su ministerio pastoral fue en la ciudad de Cali. Padre, cuéntenos cómo fue su incursión en los medios de comunicación aquí, lo recordamos por Todelar, lo recordamos por todas las emisoras, en la Semana Santa, lo recordamos en todas las emisoras de comunicación de Cali, se conoce el Padre Héctor de los Ríos, ¿cómo incursionó a los medios de comunicación? Sí, eso desde pequeño ya en mi casa, en Sonzón, yo tenía esa afición por los medios, y es que el sacerdote en definitiva también tiene que ser un comunicador, evangelizar es comunicar, nos lo dicen los documentos de la iglesia, entonces de ahí empezó esa comunicación, desde el seminario también, hacíamos programas ahí, mientras en la hora del almuerzo se hacían programas para entretener a la gente, y luego en el mismo seminario de Cristo el Sacerdote empezamos una emisora pequeña, ahí en el seminario con la asesoría de Monseñor Alfonso Uribe, y luego ya vení a Cali, entonces me abrieron las puertas en la comunicación de medios de comunicación social, en distintos frentes, tanto de radio, con muchos programas de radio que teníamos, también en la prensa, teníamos una página dominical en el diario Occidente, y luego también cuando empezó Telepacífico, prácticamente empezamos también con la Eucaristía, la primera misa me recuerdo que grabamos con Monseñor Hector Gutiérrez, la hicimos en el SENA, otras misas las hicimos en el estudio directo de Telepacífico, las hicimos también en Tecnoquímicas, grabamos en los estudios que ellos tenían de varias Eucaristías, hasta que llegamos ya a Paranova Films, donde empezamos ya a grabar las Eucaristías de cada domingo. Padre, los padres conciliares, fruto del Concilio Vaticano II, todas las reformas, toda la nueva pastoral, todo el ayornamiento de la iglesia, ¿cómo fue esa transición? ¿Le tocó en el año 70? Apenas acababa de terminar el Concilio Vaticano II, ¿cómo fue esa transición? Sí, nos tocó realmente adaptarnos, precisamente de acuerdo con los documentos del Concilio Vaticano, empezando por el documento de la liturgia, adaptar la liturgia a una nueva modalidad, especialmente para acercarnos más al pueblo, para que la gente entienda la misa, no es solamente el sacerdote, es con toda la comunidad que tenemos que celebrar, y así llegamos también con ese documento del Concilio sobre Medios de Comunicación Social, cómo la iglesia tiene que hacer presencia en estos medios, para difundir a través de ellos la palabra de Dios, porque como el Señor mismo nos lo dijo, difundir la buena noticia a tiempo y a destiempo, por todos los medios posibles de comunicación, y es lo que la iglesia debía hacer, afortunadamente ya vemos tanta presencia de la iglesia en los medios de comunicación, eso es un gran avance. Bueno Padre, en este mes de agosto el Arquidio de Cali está ordenando nuevos sacerdotes, justo estamos concelebrando con unos que apenas llevan unos días, una semanita de ordenado, esa experiencia, ese saludo a las nuevas vocaciones, a los seminaristas, a los jóvenes de hoy, desde su experiencia sacerdotal. Sí, animarlos para que sigan adelante, hay que adaptarse a las circunstancias de cada tiempo, para hacer que los signos de los tiempos nos hablen también a nosotros hoy, y poder hablar con un lenguaje actual a las personas, llevándoles el mensaje de Cristo, que es siempre nuevo, siempre actual, siendo realmente cada sacerdote comunicador. En la liturgia, en la Eucaristía somos comunicadores, en los sacramentos comunicamos también la palabra de Dios, pues ese es el fuerte nuestro, anunciar la palabra. Entonces, ojalá que estos nuevos sacerdotes se entusiasmen por estos medios y sepan que esta es una oportunidad magnífica, no solo en las redes sociales, sino en los grandes medios para llevar la palabra del Señor y poder anunciar a Jesucristo como nuestro Salvador, y anunciar el reino de Dios que se sigue impregnando entre nosotros en distintas formas y en distintas posibilidades. Bueno, la gratitud, la felicitación y las bendiciones. Que Dios le siga bendiciendo con salud y con muchos años más, Padre. Y Dios le pague, Padre José Ober, que el Señor lo bendiga. Usted está en el puesto que debe ser dentro de la iglesia. Ya le conozco desde hace muchos años y he estado siguiéndole también sus pasos y está muy bien incursionando en estos medios. Aquí ha llegado a buena hora a nuestra Arquidiócesis de Cali, al Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis. Muchos frutos espirituales en su cargo en la Arquidiócesis de Cali. Bienvenido, entonces. Vamos adelante.